Vamos a compartir esta entrevista a Monseñor Atanasius Schneider, obispo auxiliar de Astana en Kazajstán, para conocer entonces los detalles sobre su reciente obra que se llama Corpus Christi. Esto fue recientemente publicado por la editorial Contre Temps. Así que, queridos oyentes, vamos a pasar esta entrevista que se le hizo a Monseñor Schneider. Excelencia, aunque muchos de nuestros lectores ya le conocen, ¿podría usted presentarse? Dice el obispo Schneider. Nací en 1961 en el Krikshshtán, que formaba entonces parte de la Unión Soviética, en el seno de una familia católica de origen alemán. Mis padres son alemanes del Mar Negro, pero originarios de Alsacia, cerca de Janenó. Después de la Segunda Guerra Mundial, mis padres fueron deportados, en condiciones inhumanas, por Stalin a los Urales para realizar trabajos forzosos. Ha sido gracias a la fe católica como han podido sobrevivir mis padres. He tenido el privilegio de recibir esta fe con la leche materna, por decirlo de alguna manera, a la vez que los sacramentos y vivir mi vida cristiana en una iglesia clandestina. Después, por una gracia especial de Dios, pudimos emigrar a Alemania. En 1982, entré en la Orden de los Canónicos Regulares de la Santa Cruz, en Austria, antes de ser enviado a Brasil como misionero, donde recibí la Ordenación Sacerdotal en 1990. En 1997, obtuve en Roma el doctorado en Patrología. A partir de 1999, enseñé teología en el Seminario Interdiocesano de Karaganda, en Kazajstán. En el año 2006, fui nombrado Obispo Auxiliar de Karaganda, y en el 2011, Obispo Auxiliar de la Arquidiócesis de Santa María, en Astana, la capital de Kazajstán. Actualmente, soy Secretario General de la Conferencia Episcopal de Kazajstán y Presidente de la Comisión de Liturgia. Le preguntan a este muy buen Obispo Schneider. El tema de su libro es la comunión en la mano. ¿No hay cuestiones más urgentes que tratar hoy en la Iglesia que esta de la comunión en la mano? Responde el Obispo Schneider. Efectivamente, parecería que en la Iglesia existen temas más urgentes que tratar, además de la comunión en la mano. Sin embargo, no es más que mera apariencia. En efecto, la Iglesia vive hoy una auténtica tragedia, ya que la realidad central de la Iglesia y sobre la Tierra ha sido eclipsada, puesta en un segundo plano y, por tanto, banalizada. El Santísimo Sacramento de la Eucaristía. De eso estamos tratando. El Concilio Vaticano II nos ha recordado esta verdad. La Eucaristía es la fuente y la cima de toda la vida cristiana. Esto está en la encíclica Lumen Gentium XI. Y la Santa Eucaristía contiene todo el tesoro espiritual de la Iglesia. Esto lo dijo Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica 3, del 65, 3 al 1. Es decir, a Cristo mismo. La Eucaristía y la Santa Comunión no son una cosa, ni siquiera la más santa, sino una persona, el mismísimo Jesucristo. Mientras que la adorable persona de Cristo, escondido bajo las humildes especies sacramentales, sea tratada de una manera tan banal, indelicada y superficial, como sucede a día de hoy, en la Iglesia no podrá producirse un verdadero progreso espiritual. Si el corazón de la vida de la Iglesia es la Eucaristía, cuando la forma de tratarla se vuelve manifiestamente defectuosa, el corazón mismo de la vida de la Iglesia se debilita. Y cuando el corazón está débil, todas las acciones del cuerpo se tornan menos eficaces. Si no, nos tomamos en serio la exigencia de la fe eucarística, es decir, la disposición del alma en estado de gracia y la manera altamente sacra de tratar a nuestro Salvador y Señor en el momento de la Santa Comunión, continuaremos viviendo en una situación a la que se aplican estas palabras de Dios. Si Dios no construye la casa, en vano trabajan los constructores. Esto es el Salmo 127.1. Ciertamente que existen cuestiones muy importantes en la vida de la Iglesia contemporánea, la transmisión, en toda su pureza, de la fe católica respecto a las verdades centrales del dogma y de la moral por medio de la catequesis y del testimonio público, la urgencia por defender la vida humana contra la plaga del aborto, la familia contra el divorcio, el concubinato, la poligamia, la necesidad de redescubrir el sentido natural de la sexualidad humana contra la ideología neomarxista de género. Todos estos compromisos necesarios y urgentes serían ciertamente más eficaces y mejor bendecidos por Dios si la Iglesia pusiese, de una manera muy concreta, la mayor de las atenciones en el Señor Eucarístico, especialmente en la Santa Comunión. Le preguntan al Obispo ¿Cuáles son las principales dificultades que conlleva la comunión en la mano? Reponde el Obispo Schneider Entre los principales problemas que trae consigo la comunión en la mano es preciso señalar antes los dos hechos más graves. En primer lugar una parte importante de las partículas de la sagrada hostia que caen al suelo y son pisoteadas y a continuación el número de robos de hostias consagradas que no hace sino aumentar. Además la ausencia cuasi absoluta de gestos manifiestos de adoración y de la sacralidad en el momento de la distribución y de la recepción de la Santa Comunión entrañan con el tiempo una disminución e incluso una pérdida de la creencia en la presencia real y en la transubstanciación. El gesto moderno de la comunión en la mano sustancialmente diferente del gesto análogo en la primitiva iglesia contribuye a la banalización e incluso a la profanación no sólo de la realidad más santa sino de la persona la más santa que es nuestro Dios y Señor Jesucristo. La fe en la centralidad del misterio eucarístico y en consecuencia del misterio de la encarnación está notablemente eclipsado por esta práctica litúrgica. Martín Lutero, por ejemplo gimió y lloró cuando unas gotas de la sangre del Señor cayeron sobre un reclinatorio. ¿Cuántos sacerdotes y fieles se pondrían a suspirar y a llorar limpiando los lugares donde se han desperdigado partículas de la hostia santa? ¿Cuándo, por ejemplo en una sinagoga el libro de la Torá cae al suelo occidentalmente la comunidad judía que está presente guarda un día de ayuno y de penitencia? ¿Cuántas parroquias católicas ayunan y hacen penitencia cuando las partículas eucarísticas caen al suelo o son robadas? Recordémoslo de la fe y de la práctica eucarística dependen hoy el futuro de la iglesia. Le preguntan al obispo ¿Cuáles serían las soluciones para volver a la práctica tradicional en la recepción de la Santa Comunión? Y responde el obispo Schneider Es preciso seguramente proceder por etapas Entre los fieles que reciben la Santa Comunión en la mano la mayoría lo hace con total buena fe Unos lo hacen por docilidad por obediencia porque el párroco o incluso el obispo lo han aconsejado o lo han impuesto Otros y quizás son la mayoría actúan por costumbre y por conformismo sin ningún tipo de reflexión Sin embargo hay también probablemente personas que comulgan así porque no creen en la presencia real Finalmente hacemos notar que algunas personas comulan en la mano con una fe y una devoción profundas motivada por preferencias subjetivas olvidando desgraciadamente las malas consecuencias objetivas de esta práctica liturgia Sugerimos ahora algunas soluciones Sería necesario en primer lugar dar a los niños a los adultos frecuentemente una catequesis y una predicación integral y precisa respecto a la Eucaristía y especialmente sobre la grandeza y la sublimidad del momento de la Sagrada Comunión Luego sería necesario explicar en concreto los peligros reales y frecuentes de la pérdida y del robo de las partículas eucarísticas poniendo sobre todo en evidencia el hecho horrible de que nuestro Señor Jesucristo en innumerables iglesias de todo el mundo es pisoteado por los fieles después es preciso informar a los fieles que la comunión en la mano es una excepción a la ley litúrgica un indulto insistiendo a la vez sobre el hecho de que la comunión en la boca y de rodillas es la norma universal esto exige lógicamente poner un reclinatorio un comulgatorio o incluso mejor todavía una balaustrada a disposición de los fieles para no discriminar a los que tienen el derecho de recibir la sagrada comunión en la boca y de rodillas otra medida útil sería que el obispo diocesano publicase una carta pastoral específica sobre la eucaristía y la sagrada comunión invitando insistentemente y con argumentos a los fieles a recibir al señor eucarístico en la boca y de rodillas la santa sede debería ser lo mismo con todos los obispos de todas las diócesis del mundo el último paso en este proceso sería la prohibición formal de la práctica de la comunión en la mano le preguntan a este obispo ¿qué recibimiento ha recibido este libro entre sus hermanos obispos y en la curia? y Monseñor Schneider contesta mi libro ha recibido una muy buena acogida por parte del Papa Benedicto XVI cuando le envié mi primer libro Dominus Est me escribió una carta autógrafa donde me decía entre otras cosas que mis argumentos eran convincentes igualmente he enviado Corpus Christi acompañado de una carta al Papa Francisco y la Secretaría de Estado me ha respondido en el nombre del Papa su santidad aprecia las preocupaciones que usted refleja en su carta y también sus esfuerzos por promover el amor y el respeto por el gran sacamento de la Eucaristía he recibido igualmente cartas de gratitud y estima por parte de varios obispos y de algunos cardenales pero la gran mayoría de las reacciones favorables y de reconocimiento ha sido la de los simples fieles muchos de ellos jóvenes de todas partes del mundo con emoción conservo un centenar de mensajes provenientes de personas mayores y de diversos países una hermosa sinfonía católica de homenaje defensa y amor por nuestro Señor en la Eucaristía queridos oyentes voy a volver a repetir esta frase porque realmente es maravillosa dice una hermosa sinfonía católica de homenaje defensa y amor por nuestro Señor en la Eucaristía que Dios haga que la voz de los que han conservado la integridad de la fe eucarística en la pureza y simplicidad de su corazón la voz de los pequeños y de los pobres de Dios se haga cada vez más fuerte a pesar del desprecio y la marginación que deben soportar a veces por parte de los fariseos y de los escribas modernos que ostentan algunos cargos clericales el tema de la comunión en la mano es urgente la voz de los humildes que tienen el corazón puro en la fe y constituyen una verdadera periferia eclesiática será exaltada por Dios dice el salmo los humildes han visto y se gozan buscad a Dios y vuestro corazón vivirá pues Dios ha exaltado a los pobres salmo 69 33 a 34 da la impresión de que entre los clérigos muchos también incluso entre el alto clero no han comprendido el misterio de la verdadera grandeza divina de la santa comunión y de la urgencia de la crisis eucarística sin embargo las siguientes palabras del Señor son plenamente aplicables a la actual crisis respecto a la eucaristía y sobre todo a la crisis causada por la comunión recibida en la mano yo te alabo Padre Señor del cielo y de la tierra porque has escondido estas cosas a los sabios y a los poderosos y se las has revelados a los humildes Mateo 11 25 que queridos oyentes vamos a pasar esta entrevista que se le hizo a Monseñor Schneider Excelencia aunque muchos de nuestros lectores ya le conocen ¿podría usted presentarse? dice el Obispo Schneider nací en 1961 en el Krikschistán que formaba entonces parte de la Unión Soviética en el seno de una familia católica de origen alemán de recibir esta fe con la leche materna por decirlo de alguna manera a la vez que los sacramentos y vivir mi vida cristiana en una iglesia clandestina después por una gracia especial de Dios pudimos emigrar a Alemania en 1982 entré en la orden de los canónicos regulares de la Santa Cruz en Austria antes de ser enviado a Brasil vamos a compartir esta entrevista a Monseñor Atanasius Schneider Obispo Auxiliar de Astana en Kazajstán para conocer entonces los detalles sobre su reciente obra que se llama Corpus Christi esto fue recientemente publicado por la editorial Contre Thames así mis padres son alemanes del Mar Negro pero originarios de Alsacia cerca de Yanenó después de la segunda guerra mundial mis padres fueron deportados en condiciones inhumanas por Stalin a los Urales para realizar trabajos forzosos ha sido gracias a la fe católica como han podido sobrevivir mis padres he tenido el privilegio como misionero donde recibí la ordenación sacerdotal en 1990 en 1997 obtuve en Roma el doctorado en patrología a partir de 1999 enseñé teología en el seminario interdiocesano de Karagandá en Kazajstán en el año 2006 fui nombrado obispo auxiliar